Hola nación, ¿cómo están? Espero que muy bien, los saluda su amigo Casey, hoy nos acompañarán por un viaje en el tianguis en donde literal vimos de todo, desde un montón de videojuegos hasta los tenis de Bad Bunny, así que sorpresas no van a faltar en este video, y bueno, tomen asiento porque comenzamos. Unos y medio son, unos y están grandotes, no, están en 7. ¿El 7? Sí, en 7 y medio pues están en 7, por lo mismo que están muy... ¿Qué precio tienen? Esos los tenemos mil, no, ni que nada. ¿No te quedan? No, que vale. Ya está el otro. El otro aquí, ¿verdad? Sí. ¿Ofrecer? ¿De piel irá? Chécalo. Sí, sí se siente así. El réplica viene... Sí, viene muy sencillo, ¿no? No viene de malla. Tiene como de tela de réplica porque le doy a piel. Chidos. A ver, nación, ustedes que saben más que uno, díganme si acaso esos tenis en colaboración Bad Bunny con Adidas valían la pena por mil pesos, unos 58 dólares. Se los pregunto porque el Jinso me dejó pensando. Esta tú decías que tenía algo especial que no hacían las demás, ¿qué era, güey? La batería. Era la batería, ¿verdad? ¿Qué vamos a...? ¿Esta qué precio tiene? Es unos 70 pesitos. Pues si la ves como de proyecto, que nomás sale para proyecto, pues ahí está, güey. Sería... Eso sí sería un cambio completo, pero queda para proyecto. Bueno, estas todavía tenía del SP, güey. Eh, es cierto. ¿50? Sí. Está bien. Ah, pero no los traes tú. Es que no... A ver, güey. ¿Es para queso, carnal? ¿Es YouTube o qué? Sí. ¿Sí? Sí, por darle. Muchas gracias, güey. Muchas gracias. Y, bueno, pues también compramos esta DS, pero te voy a ser sincero, güey. Yo ya voy con la idea de que no va a funcar. Mira, tan solo la vista grada. Muy buen estado. Un clásico, ¿no? Se le rompió aquí el plástico y ya no se agarra. Sí, güey. Esta pantalla no se alcanza a ver en cámara, pero ahí está, pues, quemada o tiene un golpe. Sí, como que traía ahí tinta, ¿no? Sí, y luego tiene un montón de tierrilla ahí abajo. Entonces, de que le entró agua o algo como para haber atraído esa tierra, este polvo a este lado. Sí, se le metió. Sí le tuvo que caer humedad o algo, no sé. Realmente yo dije, bueno, pues, por ver qué onda, ¿no? Porque es la primera que agarramos. Sí, sí, sí. No estaba así que digas, pues, a un precio muy caro, ¿no? Y lo otro, güey, que te iba a decir es que, bueno, si funga, le hacemos un montón. A ver, aquí me voy a poner como los comentarios del chanto. El Jinso ya se va a poner la de chambiar. ¿Tú dirías que si viene con batería ya es Word? Sí, sí, generalmente las baterías ya es que vendan de 30 pesos más o menos. No, también yo creo que si viene con batería es buena, señal de que era alguien que la usó y la aventó. Eh, si la arrumbó nada más por él. O sea, no la usaron para piezas ni cosas raras. Ahí está. Ah, mira, viene con batería, güey. Ah, ya con eso. O sea, a ver, vamos a quitarnos ya de cosas. Ahí va. No, tendría que prender, ¿verdad? El foquillo ahí abajo. Ahí está, ahí está. Ah, güey. A ver. ¿Qué hiciste? Pues nomás le apreté. Ahí está, güey. Bueno, sí, como que tiene suciedad, güey. No está agarrando bien el contacto, pero enciende de ahí, güey. A ver, o sea, de que está cargando. Ahí va. Dale. Nada, güey. Miren, vamos a dejarla cargando un buen rato para ver si, de casualidad, es eso, que está muy muerta la batería y no le alcanza a dar la potencia suficiente, ¿no? Sí, básicamente, si ya no la ven en el video es porque no funcó. Exacto, sí, así es. Sí, cuando guste algo, aquí estamos, para servirle, eh, con confianza. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Ahí está. Desde hace tiempo hemos estado buscando una mini Super Nintendo y una, o el precio es muy elevado, o dos, son genéricas, si así se les podría decir, o bueno, chinas para que entiendan. Esperemos algún día encontrarla, sobre todo a un muy buen precio. El Batman. ¿Qué precio tiene el Batman? Eh, $350. ¿Lo puedo ver? Claro. Véanme, se puede ver la pisa. 98. Ya 25 años. Ya 25 años. No tengo esta de colección. Dame los tres, güey. Los tres. Es que está como que quedó el display, ¿no? Porque apenas lo agarré, ¿no? Lo he checado con todo. Lo vamos a llevar, ¿no? Aunque sí está amarillito de aquí, ¿verdad? Pero debe ser por el sol. Sí, sí. Y este es de lo que me había sobrado. Ah, caray. Creí que... Sí, sí, sí. Mira, hasta un manual tiene ahí, güey. Creo, una revista o algo. Nada, no se preocupe. Bolsa sí, ¿verdad? Pues, no. ¿No? No tenemos bolsa. No, que sí. Ah, sí, güey. Gracias. Buen día, hasta luego. Buen día, que se vengan. Y bien, pues ahora nos animamos a comprar este Batman porque le estaba diciendo al Ginso, pues nos podría servir de dos cosas. Una, para ponerla de aquel lado de la repisa para que sea como un buen display. O dos, pues ya vemos si no le encontramos lugar, pues podría ser un buen regalo para mi papá porque a mi papá le late el Batman de esta época. Se ve bastante bien, ¿no? Obviamente es una caja que ya tiene sus años, ¿no? Sí. Entonces, pues de que debe tener ahí unos golpes de guerra, pues debe de tener ahí. Pero para la época que es, pues yo la veo bien, güey. Que es, decía que era del 98, ¿no? ¿Por aquí decía? Sí. Hasbro 98. Y la verdad es que se ve bastante bien. Me decía, si hay en el dianguis, que aquí tiene como un manual, ¿no? Está bien, un disco de Play 3, güey. Ay, yo estaba viendo otra cosa, güey. ¿Ya viste lo que hay en la mesa? Ay, qué onda de cucaracha. Ay, yo estaba viendo eso, güey, por eso dije ahí, güey. Un Madden, güey, un Madden gratis. A ver. Y es que tú me habías dicho, no, esto es otro disco de Play, güey. No. Otro Madden y el 11, güey. Ya tenemos el 10 y el 11. Güey, no, hay uno más. Estos ya son los manuales. Bueno, son como... Sí, como la publicidad, ¿no? Ajá, es publicidad. Para venderte más cosas. Lo que sí se ve que tiene, a ver, no sé si alcance a distinguir, es que está medio quemado del pecho, ¿te fijas? Quien lo tenía, lo tenía lamentablemente en una ventana y pues eso es lo que pasa generalmente con las cosas, ¿no? O a veces usaban unos plásticos bien raros en aquella época que se amarillentaban nomás porque sí. La verdad es que estuvo bastante curioso, pues miren, salió una cucaracha. Dos Madden, el 11 y el 10 para Play 3, no más. Ya, güey. Ya con eso valió completamente la compra y pues este lo vamos a regresar, nada más lo sacamos ahí para ver. Porque queríamos ver los manuales, pero no, ya vimos que es un simple display, ¿se le llama? Pues sí, para vender. ¿Qué precio tiene el... ¿Qué su nombre? Pues el Game Boy Player. Esa cosa que va abajo de la cuba. Ah, el Game Boy Player. Salve... ¡Ay, somos de Nación Pro! Es que mi hijo me dijo que había regresado, pero no me gustaba yo. Sí, sí, sí. Este... Te había dicho 7, eh. Te lo dejó el 500, güey. No me gustó el colocador. Es que mi hijo estaba diciendo, ¡Ah, es que regresaron! Y ya... Es que a Romano te los vemos. De hecho todavía ayer íbamos a ver, hasta que no está ahí lo vemos. Sí, tienes el cubo con el chip Pico Driver. Este, lo arranca. De hecho, mi hijo tiene uno con el chip y con eso arrancamos el disco y por eso sé que está funcionando. Y agarra de color y normal. Para regresar, pues no me digas, pues estaba yo deschareando. Sí, sí. Que también nos gusta descharear. De hecho, nos vamos a descharear mucho también a 74. También ahí. La otra vez que pasaron ustedes, quería él verlos porque era su foto. Ah, eso de acá. ¿También fue el jueves? Sí, el jueves, ahí las 74. Los vimos pasar. Y si son los de Nación, bro, si yo lo... Ya, el otro que hicimos, ya los llamamos. Ya, ya los pilló la foto y me dijo, ¡Apa! Llegaron y yo no estaba. Ya, pues ve, que regresen. Oye, ya teníamos tiempo que no íbamos a la costa. Sí, de hecho, se había oído que habían visto cuando son los videos y digo, ¡Ay, Raytali! ¡Ah, nunca llegan al puesto! Pues nunca terminamos de poner todo esto. ¡No, no, no, no! Yo te ponemos de tarde. Entonces, ¿a quién me encontré ayer? A mi hijo. A mi hijo. A mi hijo. El que me lo de esa cámara. Es que, es que se parecen. Sí, de hecho, son iguales ahí. Y es el que ahí estábamos ahí en la costa y me dijo, ¡Apa! Es que vinieron. Y luego regresaron. Y yo, pues, no te he tocado, cabrón. Es que se parecen mucho. Por eso me quedé viendo y yo dije, ¡Por eso es mi carácter, digo! ¡No, no soy yo! ¡Era mi amor! De hecho, hasta que no vi las camaritas porque la voz no la reconocí, hasta que, así, como nunca salen en la pinche video. Y, pues, al final apareció, wey, Game Boy Player. Sí, de hecho, teníamos ya ratito buscándolo, ¿no? Solo lo llegamos a ver una vez, ¿no? Pero no lo vendían. Sí, nada más que ya había gente que la vendía muy a sobreprecio. Y yo le dije, ¡No, hay que esperarnos! Algún día va a salir, wey, ve. Lamentablemente, lo único que no tiene es el disco de arranque, ¿no? Sí, wey, el disco es ese. Esta Game Boy, por ejemplo, aquí la tenemos modificada. Pues, básicamente, puedes hacer arrancar esta Game Boy Player ya sin el arrancado, sin el disco. Sí, porque existirían dos maneras, ¿no? Una sería, obviamente, esta. Ajá. Y la otra sería que leyera los discos copia, ¿no? Y ya sería quemado. Ah, quemarlo, sí, cierto. Y, bueno, vamos a probarlo con este, ¿no? El último que compramos, el Pokémon Gold. Aquí sí me hubiera gustado mejor que se hubieran puesto así para que siempre veas la portada. Para que se vea la portada, ¿verdad? Pero, bueno, parece que es así. Sí, van boca abajo. ¿Qué pasó ahí, Nintendo? Ahí está. Vamos a darle. Ahí está, wey. Ahí está, wey. Ah, está chido. Imagínate, antes uno que no daba por jugar sus juegos de Game Boy en la tele, ¿no? Sí, en la tele. Pero yo lo vería más que nada así. Sí, también. Tienes tus juegos... Tus partidas. Sí, tus cartuchos de Pokémon ahí. Y tienes tus Pokémon. Sí, sí. Tienes tus partidas guardadas. O sea, cualquier juego de Advance para abajo lo tienes ahí guardado. Aquí lo vas a recuperar e incluso hasta vas a recuperar esos recuerdos, wey. Sí, wey. Sí, eso que ni qué. Pero sí, aquí más que nada es eso. Tener ahí tus cartuchos usables hoy en día. Muchachos, ¿no? No, me puedo tomar una foto con ustedes para presumir a mi hermano que las vendí. Porque ayer quería venderles. Ah, porque le saqué el Game Boy Player, mire. Sí. ¿A qué quiere que le saquen? ¿Qué le quería vender el Game Boy Player? Lo voy a hacer super... Y Robby Fea no está con esperanza que pasara. Sí. Para el Game Boy Player. Así es. Muy rápido. ¿Qué? ¿Eh? ¿Ya estás a salir? Sí, sabe. Saluda, wey. No es broma, eh. Tal. ¿Qué le cabrón para que le dé vergüenza el video a mi hijo? Que sea video, que sea video para decirle. A ver, para que escúntate, pues. No muédenle. Quiero aprovechar este momento para mandarles un saludo a Dante, a su papá y a su hermana que nos trataron muy chido ese día. Bueno, Dante no, porque Dante no estaba. Pero hoy lo vimos otro día. Pero bueno, estas son las cosas chidas que te pasan en los tianguis. Como pueden ver, conoces a gente muy amable. Así que, un saludote para esta familia. ¿Este no tiene su control? No, hermano. El único que le hace falta. ¿Y cuánto lo hace? Como 30 juegos. Ahí las vamos a memorizar. Ese lo doy en 800. Y al Play, está ahí el... La bomba, el Dudokai, 4. Dudokai, el 2, ¿no? No. No, no sé si es eso. Es el 2, güey. Sí, lo cae 2. Ese fue el original, hermano. Está bien chido. La neta, tengo un Wii, güey, portátil, pero no tengo el cable para cargarlo. Sí, lo has visto el que tiene el como controlito, güey. ¿Cómo es? Es como un control grande y tiene pantalla. Que tiene una U. Él lo acaba de decir. Sí, güey yo. Sí, ese, hermano. Es, güey. No, yo he conseguido el cable. Más bien, he ido a la plaza de la tecnología. Sí. Para cargarlo. ¿Y ese en cuánto lo va a dar? No, no. Ese, ese la neta, todavía no sé. Yo lo vi en 7,000 baros con su base y otros dos controlitos del cuadradito. No sé, ya está muy caro. No, no, ese así. Pero no, 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 yo no lo voy a ver así. No, si acaso, no sé. ¿Y jalando? Que yo encontré el cable, según lo que me encuentre el cable. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Estos en cuánto los da? 70 y 50 de esos. Me deja ver. Sí lo alcanza. ¿50 este? Sí. ¿No lo trae? Es que creo que... Déjame ver si se los acompleto. ¿Lo traigo? No, creo que sí lo traigo. Ah, ok. Creo, a ver. No, me deja ver cuántas monedas traigo. No, déjame cheque al portador, no importa. Es cierto. Es que me dieron monedas, pero no... Ah, sí. 5. Sí. ¿Sí? Son 10. 50. Sí. Gracias, buen día. Igualmente, hasta luego. Aquí en este puesto nos encontramos con una curiosidad que nunca había visto un juego de estos. Bueno, juego entre comillas, porque si pueden ver, es un capítulo de los chicos de el barrio. Pero bueno, vamos a probar a ver qué capítulos tiene este. Como pueden ver, tenía varios volúmenes. O sea, eso quiere decir que tenía varias temporadas. No sé cuántos capítulos tenga este. De hecho, ahorita recuerdo que el buen Gemu hizo un especial de este tipo de cartuchos. Por si lo quieren ir a ver, pues ahí vayan a su canal. Pero pues nosotros conseguimos este, así que vamos a probarlo. Ahí está la primera, güey. Bien, güey. Y no es compatible. Ah, qué gacho, ¿no? Y es que yo te iba a decir, estaba más chido verlo en la tele porque es más grande. Sí, güey, es una serie. Y lamentablemente no es compatible. Oye, qué gacho, güey, ¿cómo por qué? No sé, güey. ¿Temas de licencia o qué? A lo mejor, no sé. Está bien raro. Vamos a conseguir un Game Boy para verlo ahí. Y bueno, después de ese tremendo file, pues vamos a probarlo sin una que sí nos lo permita, ¿no? Ahí está. Ah, qué pedo, güey. Ah, ya, eso. Ah, más bien es como un intro, güey. Ah. Es un intro que, pues sí, te está avisando que en él. Sí, que en él. Y ya cuando lo agarra un Game Boy Player, pues ya no lo arranca, ¿no? Ya lo deja ahí. Tiene el uno, dos, tres, cuatro. Pero te digas que está en inglés. Sí, todas están en inglés. Es que fueron hechos más que nada para el mercado norteamericano. No, de hecho, creo que estos no salieron literal en Japón. A lo mejor ellos sí se encuentran porque, pues ya, lo japonés lo encuentras aquí, lo mexicano lo puedes encontrar en Japón. Ah, está chido, güey. Fíjate que estos hoy en día los vería para si le estás enseñando a tu hijo, güey, a hablar inglés. Buena manera, ¿no? Le compras uno de estos y, pues ahí más o menos ya se va dando la idea a entender un poquito el inglés. Este volumen uno tiene cuatro capítulos, así que, pues sí, te va a durar para un ratito. Y, pues, vamos a continuar con el tianguis. Buenos días. Buenas. ¿Qué precio tienen? Es 3.500, mamá. Pues no lo uso todo el año este anillo y ya es que lo piso pagar. No sé si se ensució el lector. Ah, ya no. Sí, me agarró el disco. ¿Y este? Siete. Hay juegos todos los otros. Pero ese está nuevo, es lo más ilustrado. ¿Ves? 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 Fue mucho. Sí, sí, sí. El del... Entonces, cuando lo metió, se dijo que lo taparon. Sí, para que no se metiera el polvo, ¿verdad? Sí, sí jalaba mucho. Gracias. Buenos días. Buenos días. Estos son de Play... Ah, de cubo. No, creo que los de Play están abajo. Estos son de cubo, ¿verdad? Sí. No, creo que los de Play están abajo. No se ve rayado, ¿verdad? O sea, se ve como que las de uso, ¿verdad? Sí. Especial día, Mario, por el supuesto. Y nosotros estaríamos haciendo... Ay. Este sí tiene como una pulidita esta. Ajá. Gracias. Bueno, pues aquí la batería se nos agotó, pero nos llevamos el disco de Donkey Konga por 200 pesos. el mario sunshine lo dejamos porque si se notaba muy pulido así que bueno vamos a probar este juego ya teníamos rato buscando este juego como como cuánto tiempo que será como un año yo creo que si un año porque donde compramos si los bongos es los compramos en la 74 justamente que les faltaba el cable de hecho ya los habíamos reparado pero nos faltaba este juego es el estado la verdad no es el perfecto tal vez a lo mejor estaría chido pues ahí más adelante conseguir una caja que esté pues de mejor trato y cambiarla no y pues el disco lo que vimos es que si se veía decente no no se ve rayado se ve como que le pasaron ahí una pulidita pero como que no le necesitaba mucho así que bueno mientras funcione todo bien ahí está perfecto pero bueno pues qué falta güey no pues ya los conga conga así que aquí de hecho los tenemos ahí con la momia de guanajuato que compramos hace años y pues vamos a ver si quedó y es que lo chido no que este juego está preparado para que tenga la función este para que tengan el control directo de esto de hecho estos juegos eran muy famosos en japón o si y todavía creo los inicios se puede decir el antecesor de los guitar hero o la inspiración de los guitar hero sí güey a ver ah ok uno rojo y el otro es amarillo o sea uno izquierdo y el otro derecha me han puesto unas salsas unas cumbias güey sí güey no porque ponen la verdad todavía no lo entiendo güey es como que pues bueno como vieron pues sí funcionó o sea lo importante es eso hoy ya y ahí se puso más maciza la canción güey la música ya se puso la de la morsa güey te acuerdas de ese video todo bien raro sí bien bizarro güey y bueno para los que son fieles seguidores del canal o los que nos siguen ya hace tiempo estuvieron a buen precio creo que nos lo dieron en 80 pesos te acuerdas no lo recuerdo pero si quieren ir a ver pues a lo mejor aquí en la descripción les voy a dejar el enlace a ese video para que se vayan a dar una vuelta lo único que nos faltaba pues era cambiarle el cable era conseguir el juego y como pueden ver pues ambos terminaron funcionando nomás le faltaron unos cumbiones bien locos que será güey siempre eso es como que pongas así como depende del país oficial son tres módulos de tres cada módulo encima madre en china o sea verdad se ve raro pero está curioso pero sí para que pongas ahí si te lo lleves eso sí tus favoritos nada más que no está tan buen estado si hubiera estado en mejor estado si hubiera estado aquí güey hubiera estado chido la verdad está chido para los que no son tan exigentes este qué es estos en cuánto los va a dar este en 150 y este en 100 100 y 150 necesitamos uno de estos el si acaso este ese sí tenemos uno ¿no? sí pero más de un más de un este cuánto me dijo perdón 150 me va a llevar este sí para echarnos la vuelta casi siempre muchas gracias buen día gracias uno de los juegos que yo le decía al Jinso que tenía ganas de jugar era este Silent Hill bueno no solamente este sino varios ya que cuando yo jugué el de Play 1 se me hizo bastante complicado porque la verdad es que estaba en inglés y esos juegos de Play 1 estaban muy chidos porque eran un reto pero la verdad pues en inglés sí estaba bastante complicado de hecho había gente que hasta lo jugaba con diccionarios y no sé qué sí güey pero bueno el chiste es que funciona así que vamos a probarlo el disco ahí está es como el Jason el inicio de las pelijuegos o sea sí güey o sea se ve como que sí te sumerge en el juego de hecho no sé si este juego también salió para Play 2 de hecho me recuerda a esas pelis de los 90s y eso que iniciaban con Christopher Belloni cosas así güey Jean-Claude Van Damme en ganar o morir yo creo que sí es un juego de los que te van a entretener un buen rato así que bueno afortunadamente funcionó el Silent Hill de 100 pesitos este qué precio tiene ese en 500 amigo no amiga para ver el video que me gustó la madame la miñez de muchos todo todo me gustó el siguiente la madame la madame Gracias. Oye, este, aquí está un joven que me da 400 pesos por el kirby, el videojuego, trae marcado 500. Sí, está bien. Muchas gracias, eh. Gracias. Y bueno, otra cosa que nos conseguimos fue este kirby superstar, que la verdad, güey, a mí, a mí los kirby sí me gustan, güey, casi no se habla mucho de ellos. Pero sí son bastante buenos, ¿no? A mí sí me divierten. Tienen buena jugabilidad, exacto. Y se ve bien cuidado, ¿no? Este que adquirimos. Algo que se me hizo bien curioso, la persona que los vendía decía que estaba ya rebajado, de hecho, nos lo dejó en 400 pesos, pero si pueden ver, ahí tiene varias etiquetas, güey. Vale, aquí hay varias, o sea, que tiene ahí sobrepuestas, ¿qué sé, eran unas tres? A ver, intenta quitarle una para ver qué eran los precios anteriores. A ver, vamos por orden, ¿cómo fue el orden de precios? 600, güey. Ahí va. Esta ya la hemos probado y sí, junca va al 100, y vamos a dar. Está en la junior, ¿no? Pero ya ves que a veces pasan esas cosas. Ok. La mayoría de las veces sí nos junca, güey, cuando le damos esta limpieza. ¿Verdad, güey? Ay, güey. No manches. ¿Y se ve yo? Ahí está. Ahí está, güey. Ya me estaba aguitando. Me iba a llorar, güey. Ahí está el Kirby 1, Kirby 2, y mira, hay partido del Kirby 3. Ah, está chido, a ver, avéntate la del 3, a ver hasta dónde iba la copa. Ok. No, dale. Creo que eres favorito, güey. Pues dale el ese. ¿Ese? Sí, sí. Eso, madre. Creo que si la absorbías como que volabas. Dale. Sí, tienes que elegir como que tu arma, ¿con cuál te ibas a ir? Era como el Mario, ¿no? De ahora que agarras ciertas cosas y se transforma. Sí, se transforma, exacto. Bueno, aunque Mario se transforma en Apache y todo. Este es para dar madrazos y aguantar. Ahí está, güey. Como casi. Está jalando. Yo creo que ya nada más era como que se secara un poquito el alcohol, ¿verdad? Sí. Y al principio quitarle la suciedad. O también puede ser el lector, güey. Porque creo que nunca hemos limpiado el lector de este. También podría ser. Así que, bueno, pues afortunadamente, jaló. Güey, ya nos estábamos asustando. Sí, güey. Dos seguidas ya, güey. Y eso ya restafa. Y, bueno, a lo mejor algunos de ustedes se preguntan. Y la DS. La DS que revisamos, ¿qué onda? Sí, pues ya como les prometimos, la dejamos cargando un rato. Y, pues, a ver si da vida, güey. Pues, a ver, güey. Si da vida, ya es super word. Porque, bueno, sí está jodidona, pero ya dando vida. Se le puede hacer algo, ¿no? Ahí va. Ya prendió el led, güey. Ahí está, güey. No manches, güey. No se ve nada, ¿verdad? Ahí está. Esta sí, güey. Ah, la de arriba está. Sí, esta sí está jodida. Ve la manchota negra. Sí, esa sí se ve. Pero la de abajo funca, güey. Nada, es que aquí sabe por qué le habrán dado unos rayones. Es que generalmente con el lápiz ese, vamos a meterle más chicha, güey, con ese. A ver, déjale paso porque no me da mucha confianza la tierrilla o cualquier cosa ahí que esté. Ahí está, güey. Ah, güey. Sí, sí lo está leyendo, güey. Ahí está, ya la primera, güey. O sea, también. Y eso que estaba con tierra, güey. Sí, güey. No le limpiaste por afuerita, ¿no? Sí, nada más por si tuviera polvillo que no raspe al cassette. Pero, güey, ahí está. Obviamente se ve bien cool, güey, pero ahí está. Lo bueno es que el audio funciona tan bien, güey. Y se escucha bien, ¿eh? Pero mira, ya con que haya arrancado, haya encendido, haya agarrado el de Game Boy, ya estamos más del otro lado, ¿no? Sí, ya eso quiere decir que ya se le puede hacer algo mejor, ¿no? Y pues a ver, los mods. Varios preguntan por los mods. Pues yo creo que ya estamos más cerca que nada, ¿no? O sea, no les podemos dar una fecha concreta, pero de que ya estamos cerca de volver a traer los making. Venga, nosotros lo llamamos aquí making, pero pues que serían las restauraciones y modificaciones. Ya estamos más cerca. Así que... A ver si dentro de poco les vamos anunciando. Sí, así que no os desesperéis, que ya me lo regresa. Gidzo, ponte la de chambear. Los tianguis, como ven, son una cosa muy interesante, porque te encuentras de todo. Incluso hasta conoces a buenas personas en el camino. Y nosotros estamos muy agradecidos con ustedes que nos ven semana tras semana detrás de esa pantalla. Que al fin y al cabo lo que hacemos es para que se entretengan un rato y desbloquearles alguno que otro recuerdo. Y bueno, no me despido sin antes recordarles que se suscriban al canal y compartan los videos, que eso nos ayuda un montón. Ahora sí, se despide eso, amigos Casey. El otro compa que ya se va a poner la de chambear es el Jinso. No olviden visitar sus tianguis. Bye.